Es un honor para mí como Intendente Municipal del Partido de Chacabuco estar presente en este día tan importante para los argentinos donde conmemoramos el primer gobierno patrio. Y también es un momento muy importante para todos nosotros, momento de reflexión donde tenemos que pensar en aquellos hombres que pensaron un país gran, una patria gran, y que dejaron su vida para que este país fuera libre. Siempre decimos que en este día tan especial, hace muchos años atrás, esos hombres decidieron ser libres. Y ser libres tiene que ver con dejar de depender, como dependíamos en ese momento, de una potencia extranjera, de un gobierno extranjero, y empezar a tomar nuestras propias determinaciones. Empezar a hacer nuestro propio camino y empezar a trabajar pensando en esa patria grande que se fue construyendo entre todos, porque es una construcción colectiva, porque es el esfuerzo que se realiza cada día en conjunto como sociedad. Pero también esa libertad tiene que ver con un montón de cosas que son importantes. Y yo analizaba lo que significa la libertad. Lo que significa la libertad que tiene que ver hoy los argentinos, nuestro país es libre, el soberano, pero la libertad va más allá de eso. La libertad, como decía Freud, desde el punto de vista psicoanalítico, tiene que ver con el otro, con la otredad. La libertad tiene que ver con lo que le pasa al otro. Si decimos que el deseo de uno es el deseo del otro y el discurso de uno es el discurso del otro, la libertad es el otro. Y hoy, cuando miramos al otro y hacemos un análisis de lo que estamos viviendo en nuestro país, verdaderamente hoy tenemos muy poco para festejar. Sí tenemos para conmemorar, para pensar en esos hombres, para pensar en ese pasado tan importante que tuvimos, pero no tenemos nada para celebrar. No tenemos nada para celebrar, porque cuando hablamos de libertad, verdaderamente somos libres cuando de los 47 millones de argentinos, 25 millones están en la pobreza. Verdaderamente somos libres cuando de cada 100 chicos que comienza la escuela, primaria, solamente 16 termina la secundaria y muchos menos termina la facultad. Verdaderamente somos libres cuando estamos viviendo una tragedia educativa sin precedentes en nuestra Argentina, donde los chicos terminan la escuela secundaria sin poder interpretar un texto. Verdaderamente somos libres cuando de 47 millones, 25 reciben un plan social. Ser libre cuando no se puede poner cada noche un plato de comida arriba de la mesa. Ser libre de esa manera cuando tengo que depender de la ayuda del Estado, no para llegar a fin de mes, sino a mitad de mes. Entonces, el análisis que hago es que somos libres porque no dependemos de ninguna potencia extranjera. Pero nuestra libertad está en riesgo. Está en riesgo porque no podemos tomar nuestras propias decisiones. Está en riesgo porque no tenemos un sistema educativo que nos permite, decía Pablo Freire, educar para la libertad. No nos permite ser libres de ninguna manera. Entonces, tenemos que replantearnos en este día tan importante. Este día no es para que miremos televisión y miremos el techo, sino que es un día para pensar y para interpelarnos todos la situación que estamos viviendo. Por eso, yo estoy seguro que los argentinos tenemos una capacidad de adaptarnos, tenemos una capacidad de resiliencia, de poder superar obstáculos increíbles. Yo confío en nuestro pueblo, fundamentalmente confío en el hombre que se levanta todos los días tempranos para ir a trabajar, el que hace las cosas bien, en el que estudia, en el que honra a los padres, el que cuida a sus hijos. Confío que esa gente va a poner de pie nuevamente a nuestro país. Y quiero terminar este acto con una frase de Mariano Moreno, que decía, prefiero una libertad peligrosa que a una servidumbre tranquila. Muchísimas gracias y feliz Día de la Patria.